¿Lo sentís al cocopollo? Cerquita ve, pero vení, no corrás, no corrás. Así como el cocopollo, así mismo es el amor, así como el cocopollo, así mismo es el amor. Si es que lo sentís muy lejos, es que ya se te acercó, así como el cocopollo, así mismo es el amor, así como el cocopollo, así mismo es el amor. Si es que lo sentís muy cerca, es que ya se te alejó, así como el cocopollo, así mismo es el amor, así como el cocopollo, así mismo es el amor. Si te enamoras, se alejan, te matan el corazón, si no haces caso, se acercan, todas te ofrecen su amor. Música Música Así como el cocopollo, así mismo es el amor, así como el cocopollo, así mismo es el amor. Así como el cocopollo, así mismo es el amor, así como el cocopollo, así mismo es el amor, Si es que lo sentís muy lejos, si es que lo sentís muy lejos, si es que lo sentís muy cerca, es que ya se te alejó. Música Así como el cocopollo, así mismo es el amor, así como el cocopollo, así mismo es el amor, Si te enamoras, si te enamoras se alejan, te matan el corazón, si no haces caso, se acercan, todas te ofrecen su amor. Música Bailes este San Juanito Miedoso, con los ajices de San Doná. Así como el cocopollo, así mismo es el amor, así como el cocopollo, Así mismo es el amor, si te enamoras se alejan, te matan el corazón, si no haces caso, se acercan, todas te ofrecen su amor. Si no haces caso, se acercan, todas te ofrecen su amor. Música 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 Música